para ir combatiendo, tratar de neutralizar los efectos, digamos, de agravamiento de los enfermos contaminados con el COVID o incluso los fallecimientos. Así, a estas alturas, en Cuba deben tener alguna cantidad de dosis, de las tres que llevan estas vacunas, alrededor de 6 millones de personas, somos prácticamente 11 millones. Y casi 2 millones de personas ya tienen las tres dosis. Altara, como usted decía, tiene un alto nivel de eficacia, tiene varias ventajas, pienso yo. Una de ellas es que su aplicación se hace en términos de 28 días, la segunda dosis al día 14 y la tercera dosis al día 28. No necesita una cadena de resfrío, una refrigeración muy particular, muy especial. Se puede guardar prácticamente en un refrigerador doméstico y eso tiene una ventaja adicional que permite una distribución, digamos, más eficaz, más audaz, más expedita en comunidades más alejadas, no solo en las grandes ciudades. Ya sabemos que la necesidad de vacunar no solamente se refiere únicamente a las personas que viven en las grandes ciudades. Por supuesto, hace falta una inmunización lo más masiva posible para poder tener un resultado de evitar la pandemia. Y tenemos la otra vacuna, Soberana 02, que también nos dio ayer una excelente, muy grata noticia. Ayer se hizo público por la entidad productora y las entidades involucradas en la producción y desarrollo de Soberana 02, que tiene una eficacia de 91,2%, es decir, también muy alta. Sabemos que para que una vacuna sea aceptada tiene que tener por lo menos un 50% de eficacia. Con Soberana también supimos, Soberana 02, y yo calculo que debe haber una cifra parecida para el grata, supimos que es 100% eficaz para evitar el agravamiento de las personas que queden contaminadas, 100% eficaz, como es obvio, para evitar la muerte, y un 75% eficaz para evitar incluso que la gente, las personas se infecten de coronavirus, de SARS-CoV-2, porque el coronavirus es la enfermedad propiamente dicha. Un placer saludarle. ¿Qué nivel de eficacia tiene la vacuna Abdala? Abdala, ayer supimos que tenía 91,2% de eficacia. Se hizo público ayer. Qué importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de niveles de eficacia, embajador, similares a las grandes casas farmacéuticas de Europa y Estados Unidos. Embajador, ¿cómo está el protocolo o los requisitos con la OMS para que esta vacuna pueda circular ya a nivel mundial? Bueno, en el caso de Abdala, que ya ha sido certificada por CEDMED, como usted explicaba, ya está en condiciones de ser distribuida en otras partes del mundo. ¿Aquí de qué estamos hablando? De que, por una parte, el protocolo de la Administración Mundial de la Salud tiene su propio sistema regulador y de certificación, que suele demorar varios meses, a veces años, pero la propia OMS estableció una condición, una normativa de emergencia, de uso emergente de los medicamentos, que permite que, si Cuba quiere y puede, puede coordinar, gestionar o articularse con un tercer país en condiciones de relación bilateral y empezar a distribuir. En este caso, Abdala, que es la única que está certificada, de las cinco, ¿no? La otra, ya vimos la eficacia, pero todavía no está certificada. Es decir, que ya Cuba está en condiciones de distribuir su vacuna en terceros países. Por caso, Honduras, con el que estamos en conversaciones bastante avanzadas, para traerla para acá en algún momento que yo no podía precisar todavía. Pero sí les puedo confirmar que hemos estado conversando con las autoridades concernidas en el tema de distribución y aplicación de la vacuna. Y digamos que ya esta noticia de ayer o hoy da luz verde directamente para empezar avanzando. Ahora, en estas condiciones, más aceleradamente para lograr que ingrese la vacuna, gasdada o soberana, según la que se decida, puede ingresar acá en Honduras. ¿Una fecha estimada de que Honduras pueda recibir un note de estas vacunas? Yo no la conozco. Quiero explicarle que existe a nivel mundial, internacional, un protocolo donde claramente se establece que hay una gestión que tiene un rango de confidencialidad que nosotros tenemos que respetar porque es el ordenamiento jurídico internacional y de la propia Honduras y Cuba, por su parte, también lo cumple, por supuesto, que establece las fechas precisas. Yo lo que sí puedo decir es que nosotros hemos establecido, hemos dicho públicamente, nuestra disposición a compartir nuestras vacunas aunque no esté vacunada toda la población cubana. Nosotros tenemos previsto, si las cosas siguen saliendo tal y como han salido hasta ahora, tenemos previsto vacunar a la mayoría de la población cubana, si se puede al 100%, por supuesto que no va a ser posible el 100% hasta finalizar el año. ¿Eso qué significa? Que estamos previendo, estamos pensando, incluso en ensayos que ya comenzaron en niños de 3 años a 18 años, porque tanto el DALA como el Soberana 02 es para personas de 19 a 80 años. Pero ya estamos trabajando, yo pienso que bastante rápido a la prudencia y al protocolo que estas cosas establecen, estamos trabajando para lograr un ensayo clínico que demuestre su eficacia también en menores de edad, o sea, de 3 años a 18. De lograrse esto, tendríamos dos avances muy importantes, aparte de lo obvio que se pueda vacunar a todo el mundo, y es que podríamos de alguna manera normalizar un factor que ha estado particularmente afectado por la pandemia, que son los cursos escolares presenciales, que son prácticamente insustituibles, si se quiere. Y de gran valor para Honduras, que tiene una población infantil y juvenil bastante importante, en comparación con otras sociedades donde hay mayor cantidad de adultos. Rebrote, embajador Delgado Rodríguez, no solo está afectando a Cuba, ¿verdad? Lo vemos en Brasil, ya vemos a Argentina, Chile, y que son países que están llevando un nivel de vacunación mucho más acelerado que el resto de países en el continente, ¿verdad? Y seguramente ya el desarrollo de la vacuna Abdalá contribuirá enormemente a controlar, a frenar esa hora de contagios en Cuba. Ojalá esta vacuna esté en Honduras en los próximos días, por un aspecto muy importante, embajador, que usted señala. La vacuna Abdalá no requiere de esa estricta cadena de fríos, que requiere la de Pfizer, la de Moderna y AstraZeneca, que mantienen temperaturas que de menos 70 y 80 grados Celsius. La vacuna cubana es manejable, se puede visitar pueblos, se pueden visitar aldeas e inmunizar rápidamente a nuestra población. Ahora, quiero pasar a otro tema, embajador, si me permite, en el cual Cuba está teniendo excelente resultado, y es el tema del desarrollo económico y de empleo en la zona del Mariel. Me gustaría conocer, embajador, en principio, su opinión y la experiencia cubana con el desarrollo de estas zonas en el Mariel. Bueno, sí, perfectamente. Yo no tengo mayores detalles de cómo va la cuestión de desarrollo en el Mariel, porque no tengo la información aquí. Estamos hablando de desarrollo económico que requiere o supone un nivel de información estadística. Pero sí les puedo decir que en el Mariel está establecido nuestro principal puerto de contenedores, que es un puerto altamente moderno y desarrollado. Y probablemente es entre los puertos más avanzados de la región de las Américas, incluso comparándolo con algunos de los puertos que están en el Golfo de México, de Estados Unidos y México. Estamos asociados para su desarrollo a una empresa de Singapur, que es la que más avance tiene, digamos, es reconocida como la que más desarrollo tiene, en el manejo de puertos de contenedores. Y alrededor del puerto se ha ido desarrollando un grupo de industrias importantes para el país, para abastecer la economía nacional y también para las exportaciones. Los datos, como les repito, no los tengo disponibles ahora. No imaginé que me iban a preguntar eso, hubiéramos podido conseguir algo más contundente. Pero sí le puedo decir que la economía cubana tiene la expectativa de que ahí podamos, en asociación con inversiones extranjeras, desarrollar polos de desarrollo. Aquí, por supuesto, la zona especial del Mariel, de desarrollo del Mariel, que es como se llama, se rige por las leyes nacionales, como cualquier otro lugar. Sus desarrollos y perspectivas están regulados por la ley de inversión extranjera y tienen, digamos, un tratamiento particular desde el punto de vista impositivo. Es decir, que tienen facilidades impositivas, que no tienen las inversiones en otros lugares. ¿Por qué? Porque se ha querido aprovechar, digamos, la condición natural de aguas profundas que tiene esa bahía, que la bahía del Mariel está a unos 50 kilómetros de la ciudad de La Habana, con la zona especial del Mariel, que ha ido desarrollando una red ferroviaria importante, prometedora, que permitiría redistribuir rápidamente los que entra al país. Prácticamente puedo decirles, al final, que todo el movimiento de contenedores importantes que llegan a Cuba están entrando por el puerto del Mariel. Eso nosotros lo desarrollamos con ayuda del gobierno y de empresas brasileñas, que en esa época el gobierno era de Risma Rousseau, que fue a Cuba incluso a inaugurar el puerto, propiamente. Es lo que le puedo decir. Es todo un tema con sus especialidades, sus estadísticas, que ahora no los tengo disponibles para poderse los ofrecer. Señor embajador, ¿han sido una respuesta a las sedes, al tema del desempleo en la zona de Mariel? Claro, la inversión en el Mariel que abre industrias, nosotros exigimos un nivel de desarrollo tecnológico importante. Es claro que concluye esto al tema del empleo. ¿Qué pasa? En el caso de Cuba, el índice de desempleo en Cuba es muy bajo, está por encima, no llega al 2%, y tenemos nosotros un problema diferente al que tienen otros países. Nosotros tenemos una población relativamente envejecida, por lo cual, y esto puede parecer una paradoja si lo comparas con la necesidad de Honduras, para no ir más lejos. Nosotros, al revés, necesitamos industrias altamente tecnificadas que no requieran mucha mano de obra, porque la mano de obra que tenemos nosotros está demandada por un sector en el país, y es justamente en las plantas industriales donde usted puede aplicar la ciencia y la técnica con mayor éxito, tecnificada por un sector en la zona de Mariel para resolver el problema de desempleo que pueda haber en el país. sino está concedido para desarrollar en una parte del territorio, desde el punto de vista científico y tecnológico, al más alto nivel posible en comparación con otras partes del mundo. Y además, tiene un rol fundamental. Nosotros, ustedes como conocen, estamos sometidos a una especie de guerra económica, que es el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que afecta permanentemente la capacidad de la economía cubana de poder desarrollarse. Al crear un polo de desarrollo allí, donde incluso tienen las puertas abiertas los inversionistas norteamericanos, o si su gobierno se lo permitiera, o si sus leyes se lo permitieran, algo incluso, les puedo decir que han habido conversaciones, pero con la administración Trump, eso se echó para atrás. Pero el perspectivo es una manera más de evadir, de neutralizar y de enfrentar el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Y desde luego, la zona especial del Mariel es parte de nuestro territorio y cumple todo el ordenamiento jurídico vinculado a la soberanía nacional, a la independencia, y se rige por una ley, una ley de inversión extranjera que es válida para cualquier otra parte.